Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén en este espacio de Face Express El día de hoy con lo mejor de la información Les tenemos que la misma Policía Nacional Acaba de confirmar que ha detenido A uno de los principales y más peligrosos miembros del tren de Aragua Si no saben que es esto es una banda delincuencial Que opera desde lo que es Venezuela, Colombia Y que también se habrá infiltrado en el Ecuador Pese a lo que había dicho anteriormente el ministro Zapata Que ellos no esperaban aquí que no habían sus miembros en el Ecuador Queda una vez desmentido y ridiculizado Pues netamente las declaraciones que él tiene que dar en todos los medios Simplemente salen desde su criterio Y más no tienen una novedad técnica que pueda corroborar Que esto es así Por eso que él también al manifestar Que todas las muertes que se están dando solamente son entre bandas Sabemos que esto es completamente falso Y queda una vez muy mal Déjanos tu like, compárate el video Suscríbete a YouTube y veamos qué fue lo que pasó Sin embargo el número de muertes violentas pues se disparó Y nos colocan en el top 10 de los países más violentos del mundo Pero analicemos las muertes violentas ¿Por qué son pues? Las muertes violentas el 90% es violencia criminal Es producto del tema de haber generado una respuesta contundente al narcotráfico Y de que el país lastimosamente por no haber contenido Ya no solamente es de tránsito Pues hoy es de acopio y de consumo Y el microtráfico hace que existan las peleas en territorio por los grupos Que también desde hace muchos años dejaron que se formen con la organización que tienen ahora Hoy utilizan granadas, explosivos, armas largas, municiones de grueso calibre Tienen economías ilegales Entonces tenemos que entender aquello Hay niños, hay ancianos, hay mujeres que se encontraban en canchas haciendo deporte Que se encontraban en los brutales de sus casas Y llegaron de repente criminales Y mataron a todos quienes estaban allí No creo que los niños hayan estado involucrados Un memorándum de entendimiento Y sobre todo la figura legal que nos ampara para poder ubicar es una discusión azul La discusión azul únicamente está establecida para la ubicación Y posterior el tema de la coordinación migratoria En vista de que este ciudadano Primeramente no estaba de manera regular acá en nuestro país Y sobre todo la autoridad competente debe definir su situación migratoria En el territorio ecuatoriano General Sarzosa, Enrique del Cibar de Radio Morena El señor, como se lo denomina o se lo conoce con el alias Satanás Estaba identificado con el nombre que la Interpol tenía con difusión azul Si nos puede recordar el nombre de este señor Bueno, la difusión azul específicamente hace referencia del ciudadano Vera Sulbarán José Manuel ¿Con ese nombre ustedes lo detuvieron o con otro nombre lo detuvieron aquí en el país? Bueno, aquí primeramente se hizo una identificación previa datiloscópica Que nos da el tema de un hit positivo de que efectivamente se trata de la misma persona Ahora, el señor fue detenido, decía usted, con una pareja Con una amiga, con una señorita Con una pareja, la misma que Aparentemente era una relación sentimental que es de nacionalidad extranjera ¿Qué tiempo tenía residiendo en el país? Nosotros de acuerdo a la data de la coordinación investigativa y de curso de información Nosotros presumimos de que el ciudadano se encontraría aquí en Ecuador aproximadamente hace dos meses Ya, se supone hipotéticamente algo o no Que el señor aquí en el país no cometió ninguna irregularidad Bueno, esa es la acción posterior que vamos a hacer Efectivamente establecer esos lazos que posiblemente lo realizó acá en territorio ecuatoriano Con la finalidad de cometer ciertos ilícitos que presuntamente están asociados a los mismos que cometió en territorio colombiano Hasta tanto no se puede certificar que ha cometido algún delito No Aquí en el país Aquí lo que toca dejar en claro es que nosotros hemos actuado bajo una cooperación internacional De una alerta de difusión azul que nos permite ubicarle y poner a orden de la autoridad competente Pienso que aquí en este momento que una vez que se ponga a orden de la autoridad competente En este caso con la República de Colombia Se continuará con las reuniones de trabajo de curso de información con la policía colombiana Y de esa manera poder establecer algún otro lazo que nos permita tener la certeza De que efectivamente este ciudadano en territorio ecuatoriano se encontraba realizando presuntamente algún tipo de actividad ilegal ¿No se lo detuvo con armas, con drogas, con sustancias? No, únicamente se lo ubicó físicamente en la calle Se identificó como policía nacional Esta clase de ministros que aunque ya les falte menos de un mes para alargarse a su casa Que no puedan tener la lengua cerrada Lo poco que hablan de repente los medios lo hagan de forma transversal y mal Ya no nos sorprende Más sin embargo nos queda claro que toda la ineficiencia que están haciendo al frente de estas carteras Está reflejada en la inseguridad que se vive día a día Pues hasta incluso en el feriado se dio una muerte por secreto dentro de un cementerio Dentro de personas que estaban visitando a sus familiares y seres queridos Quizás esta situación no se ha arriesgado mucho por la misma circunstancia del feriado Pero sin embargo esto demuestra una vez más que el Ecuador no aguanta más Y que ese tipo de bandas si operan en el país Y deja la ineficiencia a la evidencia de que el Ecuador está en manos de nadie Déjanos tu like por este video Suscribidos en el YouTube Y nos vemos mis amigos Chau! ¡Gracias!